¡Muy buenas a todos chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mario Kart 8 Deluxe Y vamos a seguir que nos quedan ya muy poquito para conseguir ya Los personajes, bueno el personaje es el Mario porque no son los, es él Y bueno por lo menos tenemos 2 con 3 estrellas últimamente nos está yendo bien Así que voy a seguir con esta combinación pero con otro personaje distinto Y este va a ser el Mario Tanuki, creo que no lo cogió en mi vida tío Bueno, una vez creo que sí, jugando en el canal de Night Chiefs Pero poco más, ¿eh? Poco más, de hecho supongo que tendrá la misma estadística que Mario, ¿no? Me imagino, o similar Sí, bueno, más o menos Vamos a probar a ver qué tal Sigo con este porque me ha gustado chicos, para qué os voy a engañar Me ha gustado la combinación, así que lo voy a pillar ¡Hala, vámonos! A ver qué tal se nos da este Que últimamente se nos está dando bien entre comillas O sea, estoy teniendo un poquito de suerte la verdad, con los objetos y demás Pero, bueno, la cosa es que se nos da bien Al final Mario, Mario Kart es un poquito eso, un poquito de habilidad y un poquito de suerte Lo último tiene mucho que ver, de hecho Venga, vamos ahí Aquí tenemos que ganar otra copa Vale, salida un poquito tarde, pero bueno, no pasa nada ¡Wahoo! Venga, vamos ahí ¡Qué gustazo! Va a tener tanto manejo, tío Bueno, no sé qué me he comido ahí, pero me he comido algo Supongo que le habrá salido un plátano y me lo habré comido en toda la cara Bueno, me acabé... He soltado el plátano y no lo había dado a soltar, ¿eh? Pero bueno, he visto cómo lo soltaba Mario, vamos Venga, vamos, vamos, vamos ¡Uh! Está turbo de aquí delante, chaval Sí, mira, turbo voy a meter aquí, ¿sabes? ¡Ay, me mato! Si me meto un turbo aquí... ¡Dios! Ya me voy a matar igual Ahora sí que voy a meter el turbo Vale, bien, todo genial, ¿eh? Todo, todo magníficamente Ahí os quedáis con eso, va No quiero un plátano ahora, quiero algo que me haga Adelantar posiciones, por favor Venga Por aquí Uf, bueno, por suerte tampoco voy tan mal Y el tercero los tengo aquí al lado, o sea que... Pensé que iba mucho peor Las hostias aquí como panes, ¿eh? Me tienen que quitar El maldito champiñón con lo bien que me hubiera venido Si me hubieran tirado un caparazón azul, tío ¡Qué manía! Es que siempre me guardo cosas para los caparazones azules Y luego nunca las tengo porque siempre me las quitan Vale, 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 vale Con esto hay que tener cuidado Voy a empezar a girar ya A girar aquí Y cenamos Porque si no es que ahí te matas, tío Bueno, y casi me mato aquí otra vez, ¿sabes? Y se me queda enganchado, tío Estoy viendo que voy a perder esta carrera Solo por esa curva, tío Os lo digo en serio, ¿eh? Estoy viendo que voy a perder solo por esa curva, tío Arrimaos, arrimaos Y os coméis los platanicos ¿Qué queréis platanicos? Con lo rico que están Venga, vamos Otro plátano otra vez me queda aquí enganchado, tío No me lo puedo creer Yo me alejo, me alejo de ti Me alejo de ti Me alejo de ti que no quiero nada contigo Venga, vamos Tío, vamos a ver Vamos a ver Que tengo el plátano puesto detrás Como narices Me va a dar un caparazón rojo, tío O sea, ¿en qué mundo es eso posible? ¿Qué me ha dado? Ah, el plátano que he llevado detrás ¿Será posible, tío? No, 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 no Esto no puede quedar así ¡No, tío! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, chaval! No me puedo creer esto, tío Dame un torpedo de esos raros Tres turbos Me cago la leche Con tres turbos cago yo aquí, tío ¿Qué hago yo aquí con tres? ¡Guau, el décimo, tío! ¡El décimo! Por caerme ahí Tío, Dios Bueno, por caerme ahí Conerme un caparazón rojo Que no sé por qué el plátano amarillo No lo ha defendido Porque, a ver Yo sé que con el plátano Con los caparazones azules Uy, azules Con los caparazones verdes Te pueden dar por el lado Por el rebote o lo que sea Pero el rojo no rebota, tío Y menos si te viene por atrás Si te viene por delante sí Porque cuando lo tiras para atrás Es como si fuera un verde Pero es imposible que te pillen mal Un caparazón rojo Llevando un plátano, tío O sea Buah Empezamos bien, eh Empezamos a tope Ya el décimo ahí por la cara, tú Ya puedo hacerlo bien, ¿sabes? Ya puedo hacerlo bien Porque Jeje Lo llevo Lo llevo muy, muy mal, tío Pero muy, muy mal Buah, ya empezamos, tío Mario Tanuki, no me gustas Me caes mal, Mario Tanuki Me estás haciendo perder Muchas posiciones Nada más empezar, eh Vamos Venga, Mario Tanukito Haz algo bonito Venga, coge Aunque sean las moneditas, tío Para algo tienes que servir, ¿no? Digo yo ¿Con qué me...? No sé con qué me he dado ahí Que me ha dejado turbido, tío No tengo ni la menor idea, eh Mira, os dejo un plátano y otro Y otro aquí Ala, que no quiero más plátano, ¿sabes? Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, chaval Venga, vamos Ahí te quedas Vamos De aquí Vamos Bien Y encima la roja esa ni siquiera iba para mí, tío O sea, lo he gastado Ni siquiera iba para mí la roja, chaval Qué rabia Venga, vámonos de aquí Vámonos de aquí Y vámonos de aquí Venga, vamos Vale Nos ponemos esto aquí Aquí están todos mis plátanos Que capaz soy de comérmelo yo Como si es un normal perdido Venga, vamos, vamos, vamos Venga, bien, 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 bien Vale, la cosa no va tan mal Si seguimos así Y no hacemos esta tontería que acabo de hacer Esto ya podemos ganar Vale, alguien se ha comido uno de mis plátanos, chicos Porque se ha puesto el Mario a saltar Así que alguien se ha comido un plátano Uy, casi me como yo ese, chaval Me ha faltado, vamos La picha un piojo, chaval Venga, vamos Venga No, 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 no No No, porque me tiene que dar un caparazón Justo ahora, tío Da igual Tenemos mazo de ventaja Venga Tenemos muchísima ventaja Así que Deberíamos llegar los primeros Bueno, es que como ahora no llega el primero Con la posición delante del décimo Madre mía Lo llevamos Pero muy mal, ¿sabes? Es que prácticamente voy a tener que llegar ya Toda sí o sin el primero Porque es que si no Yo creo que no llego el primero ni para atrás, ¿eh? Vamos, estoy segurísimo, de hecho Así que Más vale que me espabile Más vale que me espabile Dios, es que la delante ha sido muy mal, ¿eh? Pero muy, muy, muy mal Vale, bueno Esta no se me da mal Pero aquí en 200 no sé yo Esta no se me da mal Pero en 200 no sé yo Venga, vamos Uh, le da muy rápido Bueno Va a ser un turbo medio mal Por lo soltar medio camino Pero bien Por lo menos Vamos, vamos, vamos Un turbo yendo el primero What the fuck Bueno, si me tiráis un caparazón azul Igual me viene bien A no ser que me vaya a caer Cuando tire el turbo, claro Que es lo más probable que pase Porque jugando en 200 Esto es lo que pasa, ¿sabes? Esto es lo que pasa Jugando en 200 ¡Yuhuu! Venga, vamos Bien, 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 bien Vale, por aquí Me vale igual por un lado que por otro Vale, venga, 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 venga Torcemos por aquí No voy a coger el turbo Ni de coña Porque hacia dónde acabamos Así que venga, vamos No va tan mal la cosa Como yo pensaba Venga Ahí derrapamos un poquito Para cogerlo bien cerrado Bien, bien, bien Con esto hay que tener cuidado Porque siempre Siempre hay una que te pilla Como a lo último, ¿sabes? Venga, vamos, vamos, vamos Venga, no me puedo creer Que me he caído por el huequecito ese, tío O sea, pero si ahí casi no hay Hay casi no hay ni por dónde caer ese, tío O sea, qué narices Venga, venga, venga Vamos a volar Hostia, chaval Que un poquito me salgo del escenario Aquí con la tontería Si me va a pegar Por lo menos Que me pille lo más lejos posible ¿Sabes? Por lo menos que me pille Lo más lejos posible Porque tampoco creo que me pegue Ahí al lado y... Y tal Meto el turbo Me meto ahí una carrerita Para adelante Y tal De aquí a nada Seguro me van a quitar el turbo Con un fantasmica Uff Madre mía No me preguntes cómo he hecho eso Pero lo he hecho Vamos Derrapa Vale Frena, frena Claro, es que aquí coges el turbo Y vas tan rápido Que te saltas eso, tío Es que vas tan maldita Vente rápido Que te lo saltas Vale, vuela, vuela, vuela Y con eso le puedo sacar ventaja Vamos Vamos Venga, bien, 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 bien Aquí coge bien el derrape Acuérdate que hay otro No, no, no Al diez ahora Vale, bien, 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 bien Uff No sé quién va al segundo, eh Bousy Uff Está la cosa Empatadilla, eh Uy, 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 uy Uy, está la cosa ajustada Chicos Y está la cosa ajustadísima O Peach queda muy mal Yo tengo que quedar primero Sí o sí, ¿vale? Porque si no Ahí no hay nada que hacer Pero o Peach queda muy mal O... A ver Y normalmente no suelen quedar mal Los que siempre van el primero Terminan yendo el primero Así que No tengo yo mucha fe en esto, eh Igual va a ser la segunda Que pifiamos, chicos Igual va a ser la segunda Que pifiamos Con toda la ley, eh Además Vamos por aquí Venga, 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 venga Vale, bien Cogemos aquí La cubita así Vale, bien, bien, bien No vamos del todo mal Esta cuba fácil de pillar Vale, esta también Bueno, es que tampoco Tiene unas cubas muy complicadas Si voy con calma Maldito huevo, tío Es que sabía que me iba a comer algo, tío Sabía que me iba a comer algo ahí ¿Por qué me has tirado el caparazón Si no he soltado el botón, tío? ¿Qué me estás contando? Venga, 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 venga Que hemos tirado el caparazón Pero eso no significa nada A no ser que me tiraran unos rojos, claro Entonces sí que significará algo Vale, vale, vale Bien, bien, bien Dejad de darme monedas, por favor Necesito algo un poco más productivo Venga, a ver si con esto me das algo en condiciones Me dan dos monedas ¿Te imaginas? Sería muy la hostia eso Vale, un platanito Bien, voy a dejar el botón pulsado Vamos Como si rompiera el mando, ¿sabes? Porque luego me lo suelta sin más Venga, giramos por aquí Uf, qué mal Uf, qué mal He cogido esas curvas ahí, chaval Vale, vale Aquí viene a que hacer Buah, por tonto me voy a comer dos ataques, tío Por tontaco profundo, eh Vale, vale, vale Mientras cojamos esto no hay problema Vale, bien, bien, bien Es que esto te da una ventaja Buf, coger bien esa curva Te da una ventaja del común Venga, vamos ahí Pillamos el doble objeto Bien, bien Esto también hay que cogerla bien Así que hay que cerrarla aquí Bien Hay que cerrarla por aquí Bien, hay que cerrarla por aquí Bien, ya me han quitado el platanito Pero tengo otro Me da igual Señor Buah, me da igual Tu vida Vale, ahora sí Y ahora Perfecto, vámonos Vámonos Y además, Peach La veo que está Es que no sé si es la Peach felina Es la Peach felina, ¿no? Vale, vale Ha quedado tercera Bien, bien ¡Oh! ¡Oh, sí, señor, chaval! ¡Sí, señor! No sé si me va a dar Si quiere una estrella Porque he quedado el décimo En una Que nada más toquete las narices Hemos quedado perfecto En el resto Pero es que la primera Ya, joder, ¿sabes? En plan de No, no, pues Vas a quedar el décimo, ¿sabes? Y ahí te quedas ¡Ja, ja, ja! ¡Dios, qué rabia, chaval! ¡Madre mía! Vale, venga, venga Vamos a ver cómo ha quedado la cosa Por lo menos No, no creo que me den una estrella Siquiera Es que he quedado el décimo, tío Quedando el décimo Muy raro Que te den una estrella Muy, muy raro Venga, venga, venga ¿Qué se puede? Vale, hemos quedado el primero Muy bien todo Sin estrella Bueno Ya os digo que En principio no lo pide Si por lo que sea me lo pidiera Pues oye Me lo sacaré fuera de cámara Y ya está No pasa nada Pero Me toca andar ahí A ver, me he quedado ahí Con la estrellita ahí A punto de pillarla Por culpa de que era el décimo Pues nada, chicos Que espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Como veis no me han dado nada Ni vehículos Ni ruedas Ni nada Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os ha gustado ya sabéis Dadle un like Que se me va súper grande Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!